Me calma el corazón pensar en ti Si me alinean estrellas en el cielo No existe nada afuera de aquí Parece todo así tan cierto Yo que no estoy seguro nunca de nada Y aún creo en las miradas y su fuego Me rompe el corazón pensar en que Lo que vivimos vuela con el viento Parece no acabar este dolor Esta emoción que cada vez es nueva La fuente del problema es mi pasión No hay nada nuestro que al pensarlo no me conmueva Amor tan lejano No sé ni quién soy cuando pienso en ti Te pertenezco como el verde al prado No sé a qué época me llevarás Enamorarme es mi talento inato Es mi condena, es mi libertad El hilo rojo de una vida juntos Lejos de todo, lejos de quien soy Buscando el sol cuando la lluvia envuelve el mundo Oh amor tan lejano Oh sí Te llevo dentro de mí Nel horizonte En primer plano Amor tan lejano Por siempre dentro de mí Por siempre dentro de mí Nel horizonte En primer plano El hilo rojo de una vida juntos Me calma el corazón Me calma el corazón Pensar en ti Si me alinean estrellas En el cielo Te tengo siempre Dentro de mí En el horizonte En primer plano 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 En primer plano